¡Suscríbete al canal! 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 Durazo, tampoco la dejaba trabajar, no le permitía involucrarse en la carrera de su hijo y no permitía que viajara con él a las giras. La engañaba constantemente, la dejaba sola cada que podía, trataba de desprestigiarla frente a su propia familia. Cuando se separaron, obligó a Luis Miguel a quedarse con él y no con ella. Además, en cuanto a cuestiones financieras, Luisito involucró a Marcela al utilizarla como testaferro en determinadas transacciones que la dejaban a ella como titular. Más noticias en MSN 30 Mujeres que forman parte de la historia amorosa de Luis Miguel, Fuente, Sobovis Stiley. Más noticias en MSN 30 Mujeres que forman parte de la historia amorosa de Luis Miguel, Fuente, Sobovis Stiley.